Hola, hoy te contaremos qué es la Defensoría Universitaria. Es la instancia encargada de velar por los derechos individuales de estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y de servicios, es decir, de todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria o tienen un vínculo con la universidad de manera directa o indirecta, en relación con nuestro estatuto, reglamentos, la constitución y nuestra ley universitaria, cuidando en todo momento que prevalezca el principio de autoridad responsable y la no discriminación. Por lo tanto, si consideras que alguno de tus derechos individuales ha sido vulnerado, puedes comunicarte con nosotros y atenderemos tu caso. ¿Cómo actúa la Defensoría Universitaria? Recomienda, cuando corresponde, la rectificación o suspensión de los actos que hayan afectado tus derechos. Defiende tus derechos individuales y vela por ellos ante actos u omisiones de nuestra institución y garantiza que te respondan de forma oportuna. Propone normas, políticas o acciones que permitan mejorar la defensa de tus derechos en los distintos servicios que ofrece la universidad. Y se asegura de que nuestra institución proteja tu integridad física, emocional, espiritual y psicológica. Ahora te presentamos el flujo de nuestro procedimiento de atención de casos. Para verlo con mayor detalle, escanea el código QR y descárgalo en tu celular. ¡Gracias! 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 Así que, ya sabes, si tienes alguna duda o quieres saber si tu caso le corresponde a la Defensoría Universitaria, conoce más en nuestra web, defensoriahuniversitaria.up.edu.pe Cuenta con nosotros, tus derechos están protegidos. Universidad del Pacífico Universidad del Pacífico